Casi arrastra, llegué hasta la barra Un mezcal le pedí al cantinero Una copa y después la botella Al fin lo que sobra es el dinero No te fijes si me ves llorando O me quedo tirado en el suelo Esta pena que traigo en mi pecho Tan profunda me está desangrando Te di todos los lujos del mundo Te elevé ante mi Dios que es sagrado Como a nadie en el mundo te quise